Así que los bienvenidos hoy a un vídeo reaccionando a las novedades de Pokémon Leyendas Arceus Hace unos días, de hecho hace exactamente dos días, hace exactamente dos días Salió un vídeo con imágenes, un vídeo así que parecía que no estaba bien grabado Como con una cámara antigua, como un archivo de vídeo corrupto, ¿no? La región de Isui estaba con unas montañas nevadas Y hoy ese vídeo, por lo visto, pues bueno, pues han conseguido recuperarlo Y se ven dos nuevos Pokémon, que ya me he comido el spoiler de quiénes son Aunque más o menos me podía hacer a la idea Y bueno, pues vamos a ver el vídeo mal, digamos, y después vamos a ver el vídeo bien Y vamos a descubrir quiénes son esos Pokémon nuevos Yo este vídeo ya lo he visto, ¿vale? Pero lo vamos a revisar otra vez Es un vídeo, ¿veis? Es el... No sé si en el Monte Corona No sé si en la zona del Monte Corona Pero se ve así nevado Y tal Y está aquí flipándolo, el tío está flipándolo, el que está grabando Si, totalmente rodeado de nieve Y allí se ven Mira, ahora Se van a ver unos Snorrum Ahí está Ahí se han visto esos Snorrum Han ido a pesar del frío Vale, y ahora decide intentar ir a un bosque Esto por lo visto es una grabación que estaba en la biblioteca de Ciudad Canal Y ahora es cuando empiezo a describir al Pokémon ¿Eso es un Pokémon? ¿Eso es un Pokémon? ¿Growly? Tampoco es un Bulpix La cola tiene la punta roja y se mueve Elaje blanco de la cabeza y el cuello parece muy suave Elaje blanco Y ojos redondos y amarillos Vale, parece que el Pokémon aquí Le ataca ¿Vale? Han querido hacer esto yo creo un poco, ¿no? Rollo Halloween ahora Bueno, te dice que no es un Bulpix Que no es un Growly Dices Una especie de perro, ¿no? Digamos, perro Zorro, ¿no? Un Bulpix es un zorro Y ya por ahí Perro, zorro Punta roja De la cola Eh... Tampoco voy a... Tampoco voy aquí a... Hacerme... Hacerme el... El misterioso, ¿no? Es Zorua Son Zorua y Zoroark Seguramente Zoroark seguramente es el que ataca Pero lo que ve los primeros era un Zorua, ¿no? Digo yo No lo sé, vamos a verlo Porque ese vídeo Es el vídeo... Reparado ¿Es archivo corrupto? Aquí vemos este señor que está aquí grabando No sé quién es Oh, se ve bien, ¿eh? Bueno, decía que no era una imagen En el próximo juego Están creciendo En el próximo juego Otro Este chisme Para grabar Pokémon salvajes Esto se supone que está basado en el pasado Pero hay cámaras Hay una especie de móvil ¿Qué? Es curioso Es curioso Que haya estas... Estas cosas Mira, allí se ve el movimiento Mira, se ve el movimiento Mira, se ve los Ennorun Allá al fondo Esto no es el juego, ¿eh? Mira, mira, los Ennorun Mira, mira, los Ennorun Ennorun se alimentan de nieve y hielo ¡Wow! No sabías Están llenos de energía A pesar del frío Y el próximo Voy a intentar Climbing up there Venga Este lugar es... ¿Cómo le pongo esto? Se ve aquí en el bosque Un misterio de aire sobre esto Quiero ir un poco más adentro ¿Es eso... ¿Pokemon? ¿Es eso? ¿Es Zorua? No, un Vulpix No, no que yo... Bueno, blanco Es un blanco Blanco tirando a celeste, ¿no? Así, cielo Mira a Zorua, mira a Zorua Mira a Zorua Mira a Zorua En la parte de su cabeza y en la parte de su nariz ¡Ja, ja, ja! ¡Fluffy! Suos ojos son rindos y hielos ¡Uy, uy, uy! Están empezando a salir sombras por ahí atrás, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! El Zorark ha visto eso y no le ha gustado mucho, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostias! ¡Está guapo, ¿eh? ¿Se lo ha cargado? Sí, parece ser que lo ha matado ¡Está guapo el Zoroark, ¿eh? ¡Está guapo, tío! ¡Está guapo! Oye, vamos a ver en... En Centro Pokémon A ver Bueno, este es mi Twitter, para que no lo sepa Vamos a buscar en Centro Pokémon Por favor, en Twitter de Centro Pokémon Para que hagan las imágenes Mira, aquí están, tío Zorui, Zoroark Normal fantasma Normal fantasma Pues pensaba que iban a ser algo de tipo hielo, ¿eh? Pues pensaba que iban a tener algo de tipo hielo Hostia, formas regionales de Zorua y Zoroark Tío, cómo mola, ¿eh? Cómo mola, tío Cómo mola Está muy bien, tío Ambos son tipo normal fantasma No hay nada más sobre esto No, no, no hay nada más sobre esto Pues esto es lo que hay Zorua y Zoroark de Isui Revelados Y... La verdad que molan Molan bastante, tío Molan bastante La verdad Tiene un toque así El Zoroark tiene un toque así como femenino, ¿verdad? Me da esa sensación, ¿no? Si buscamos al Zorua y Zoroark Si miramos a los normales Tiene un toque así... Me da esa sensación a mí de ser un poco más femenino Este Zoroark de Isui Y el Zorua, el Zoroark mola, tío Mola estos colores así Completamente diferentes También te digo Me dices que es una versión shiny Y casi que me lo creo Bueno, a ver, no El Zoroark sí se le ve diferencia Sobre todo el espelaje El Zoroark un poco menos Así que de aquí le hace Le hace en punta, ¿no? Este... El espelaje de aquí de la cabeza Pero están... Están guapos, tío Sobre todo, bueno Cambian los tipos No es lo más importante Normal fantasma Sabía ser algo de hielo Sinceramente Estas son unas montañas nevadas Son de este color así Entre blanco, celeste Tirando al hielo Color de hielo Y no son de tipo de hielo Pues me las colado, la verdad Me las han colado estos de... Estos de Game Freak Estos de Pokémon Y bueno, chicos Pues nada Pues esto es... Esto es lo que hay Esto es lo que hay Zoroark y Zoroark de Hisui No... Pokémon revelados de... Pokémon leyendas Arceus ¿Juego o qué? Tendréis aquí Desde el día de salida Ya sabéis Bueno, vais reaccionando A estas cositas que van saliendo Cada vez que vaya saliendo Contenido nuevo Pues lo iréis teniendo aquí De hecho, hice un vídeo Fui a grabarme un vídeo Reaccionando al primer... Al primer vídeo Este que estaba con... Todos los efectos estos de cámara Que no se veía nada Pero dije Es que no hay... No hay nada que ver Pero no hay contenido realmente Y ya con esto sí Con el vídeo reparado También Y viendo cómo... Cómo han presentado Estos dos nuevos Pokémon Que tendremos en Pokémon leyendas Arceus Chicos, gracias por ver el vídeo Nos vemos Tengo carrera en Madrid Bueno, hoy que es... Hoy es jueves, ¿no? Hoy tenemos luego carrera en Mónaco Domingo el Clásico Hay un montón de cosas, chicos Y Pokémon Pokémon Perla Reluciente Lo tendremos dentro de poco 19 de noviembre Aquí en el canal Chao Game Over ¡Suscríbete al canal!